Bueno, mi nombre es Agustina, soy una de las señas de acá en el taller de la mediana y siempre estoy con los chicos la primera parte de la mañana. Los recibo cuando llegan y hacemos la actividad primera del día. ¿Qué más te gusta? Lo que más te gusta, uno de mis momentos favoritos es cuando empezamos, que hacemos una ronda en el piso con los almohadoncitos, uno cada uno, y nos saludamos, contamos cómo anda cada uno, nos hacemos algunas preguntas de cómo vinimos esa mañana. ¿Te gusta estar aquí en nosotros? Me encanta, me encantan los días lunes, miércoles y viernes porque sé que hay taller y los voy a extrañar un montón cuando se terminan las mañanas de verano. Hay muchas que me gustan, me encanta, siempre que hay una mañana, me encanta. Algo que me gusta muchísimo que hicimos este año es cuando hicimos esculturas con porcelana que quedaron unos íteres y unas esculturas increíbles. Me encantó haber compartido, ay me emociono, todas las mañanas acá de verano con ustedes. El patito fue. Me hizo muy muy feliz y me puso muy contenta venir cada día, así que bueno, los quiero mucho y los voy a extrañar un montón. ¡Gracias! 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 I know love really can do it I got my mind set on you Set on you I got my mind set on you Set on you But it's gonna take money All I'm spending money It's gonna take plenty of money To do it right, child It's gonna take time All I'm precious time It's gonna take patience and time To do it, to do it, to do it To do it, to do it, to do it right I got my mind set on you And this time I know it's free The feelings that I feel I know if I put my mind to it I know that I really can do it But it's gonna take money A whole lot of spending money It's gonna take plenty of money To do it right, child It's gonna take a time A whole lot of precious time It's gonna take patience and time To do it, to do it, to do it, to do it To do it, to do it, to do it, to do it right To do it, to do it, to do it, to do it Gracias por ver el video.